Muy bien, muy buenas tardes amigos, Icosur 2019, cuarta edición, mi nombre es Óscar Aguilera, nos acompaña el gran maestro Yusnel Bacallao, un gran maestro que tuvo un torneo bastante exitoso, ¿qué nos podrías contar al respecto, maestro? Sí, la verdad que en el torneo no me fue mal, gracias a Dios pude jugar buenas partidas, a pesar de que estuve una derrota a la mitad del torneo, pero pude recuperarme y gracias a Dios concluir en un buen torneo. ¿Esta es la primera versión que participabas? Sí, es mi primera vez aquí en Antofagasta en el torneo. ¿Y qué tal? La verdad, una experiencia muy bonita, la organización, pudimos notar el esfuerzo que hicieron para que todo saliera bien y creo que fue un éxito el torneo. Yusnel, ¿cómo combinas el ajedrez con la familia? Sí, la verdad que la familia es realmente mi punto central en mi vida, o sea, un enfoque familiar con mi esposa, mi niño, siempre hacemos cosas juntos, siempre trato de estar en casa. Mi esposa me apoya mucho, me cuidaba el niño y cuando estoy entrando a ajedrez realmente tengo mi tiempo bastante apartado para mí solo para estudiar ajedrez y el apoyo de mi familia es fundamental. Eso siempre se agradece. Curiosamente en este torneo hay muchos grandes maestros con familias, hijos, que no es la tónica que uno ve generalmente a nivel... Sí, no, el deporte muy profesional realmente es bastante individualista en ese sentido, ¿no? Pero he encontrado en mi familia una gran fuente de apoyo, ¿no? Y de realizarme como persona. Yusnel, ¿qué es el ajedrez para ti? El ajedrez, o sea, en términos básicos es mi... o sea, es lo que me aporta mi mayor sustento, ¿no? Y sin embargo, siento una gran pasión por el ajedrez, por lo bueno del juego, por lo profundo, bueno, por todo lo que es el ajedrez, ¿no? Un juego muy brillante, muy curioso, muy complicado, muy complejo, muy profundo, y que hagamos siempre los ajedrecistas, o sea, mucho placer en estudiar y en jugar ajedrez. A tu nivel, a tu categoría, ¿qué es tan importante contar con el entrenador? O sea, yo creo que en el ajedrez lo determinante es lo que uno haga como autodidacta, sin embargo, yo creo que un entrenador simplificaría muchas cosas y ahorraría mucho tiempo. O sea, no se puede calcular las ventajas de un entrenador, creo que son muchísimas, sin embargo, creo que lo determinante es el esfuerzo y lo que uno trabaje por su cuenta. Aunque, insisto, un entrenador ayudaría mucho, ahorraría mucho tiempo y simplificaría muchas cosas. Correcto. Frente a una derrota, afrenta a un mal partido, afrenta a un mal torneo, ¿cómo lo enfrentas? Sí, o sea, la puesta en forma en ajedrez es realmente un misterio. Puedes leer a entrenadores famosos y a jugadores y nadie tiene un consenso sobre qué es lo que pasa, ¿no?, para llegar en buena forma. Creo que si uno entrena constantemente, si uno sigue un buen plan de entrenamiento, seguramente tendrá un mal torneo en algún momento, pero no hay nada que no se resuelva con entrenamiento y estudio y rectificar los errores y avanzar. Excelente. A modo de finalizar, ¿qué libro le recomendaría a nuestros amigos principiantes, jugadores de club, categoría intermedia? Bueno, a mí, desde niño, me impactó mucho los libros de grau. Grau. Segundo, tercer y cuarto tomo, creo que son importantes, y eso marcó mucho mi carrera. Pero a los chicos siempre les recomiendo que consuman la mayor literatura posible de los clásicos y que lean la mayor cantidad de literatura de ajedrez, que eso a largo plazo es muy importante. ¿Tu opinión de los módulos de ajedrez en el contexto de la era cibernética y cómo ha avanzado? Sí, bueno, quizás lo ha hecho un ajedrez un poco más difícil. Es mucho más difícil sacar ventaja en la apertura, hay que estar mucho más bien preparado. Pero en términos concretos, creo que los módulos han ayudado al progreso de ajedrez. Sin duda, han enseñado cómo defender posiciones que antes se pensaban que estaban muy inferiores y jugadores menos talentosos, quizás, por decirlo de alguna manera, han alcanzado grandes niveles. Yo creo que en ese sentido, los módulos han ayudado al progreso de ajedrez. Sin embargo, seguramente era mucho más apasionante aquella vieja época donde uno podía refutar, no sé, alguna novedad en el tablero, dependía más de ti en aquella época romántica. Pero, o sea, concretamente creo que han ayudado mucho al avance del ajedrez. Ok. Cuatro conceptos. Te menciono la palabra y tú me respondes en forma inmediata. Ajedrez. Ajedrez, bueno, una pasión. ¿Tu mejor partida? Mi mejor partida, bueno, no lo tengo claro. La verdad no me viene ahora así en la cabeza ninguno. Fíjate que no me viene. ¿Tu mejor torneo? Mi mejor torneo, quizás un Capablanca, un Premier del 2014, un torneo cerrado fuerte que lo pude ganar. Creo que ese es el torneo más fuerte que he ganado, o sea, me parece. ¿Tu jugador favorito? De todos los tiempos. Sí, yo siento mucha afinidad por Karpov, por Anatoly Karpov. Sí, me parece brillante, o sea, muy talentoso, entendía el ajedrez de una manera muy natural, ¿no? Creo que es mi jugador preferido de todos los tiempos. Y en modo de finalizar, al momento de preparar una partida contra un rival determinado, ¿lo haces pensando en tú, en el inconveniente del rival, o más bien qué seguridad te otorga a ti la posición? Sí, la verdad que cuando me siento bien preparado en una apertura, puedo jugarla, sin importar que el rival tenga una gran preparación ahí. Pero por lo general intento buscar posiciones donde mi rival no tenga mucha experiencia y más o menos encontrar alguna idea interesante y por ahí los dos a ciegas, ¿no? y no detener todo ese trabajo de fondo con los módulos. Es más o menos la manera en que enfoco la apertura. Excelente. Muy bien, amigos, estamos pidiendo entonces esta versión con el gran maestro Yusmel Bacalao, que ha cordialmente invitado para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y bueno, y felicitarlo a todos acá por este torneo, que realmente nos hemos sentido muy bien, nos ha atendido muy bien y hemos disfrutado mucho, la verdad. Excelente. A los amantes del ajedrez, esto es una fiesta. Así es. Esperemos tener otra versión. Muchas gracias. Un gusto, maestro. Muchas gracias. Gracias.